Estamos, bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias a nuestros panelistas por estar acá presentes. Vamos en breve a dar comienzo a este evento, de la tierra a las mesas de diálogo, la juventud marcando el rumbo de la agricultura de las Américas. A mí una vez me dijeron, va a ser en español, ¿todos comprenden español aquí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? A mí una vez me dijeron que al menos una vez en la vida iba a necesitar un abogado, que iba a necesitar un médico, que iba a necesitar, tal vez no, ojalá que no, no, ojalá, nunca se necesite. Pero que estaba la posibilidad. Pero que si éramos personas privilegiadas, como creo que somos todos los que tenemos la oportunidad acá, de estar acá, al menos una, dos, tres, cuatro, cinco veces al día íbamos a estar conectados con la tierra. A través de nuestras comidas, a través de nuestras elecciones de dieta, a través de todo lo que llega a nuestras manos y a nuestras mesas. Entonces un poco de eso me parece que es interesante hacer esa conexión. Y antes de comenzar, vamos a ver juntos un video que justamente nos va a introducir a este panel. ¿De la tierra a la venta de diálogo, la juventud marcada en el fombo de la desculpa de las familias? Las Américas, zona de alta vulnerabilidad de los climáticos extremos, la actividad de algunos aspectos claros, donde predominan las áreas rurales y las producciones, tal mismas que padecen de las transformaciones más generales de las patentes de corrupción de la Italia a la juventud y las militares. A los jóvenes, nuestro enfoque nos interesa y vamos a ingerir. Por ello, de más de 30 jóvenes agricultores, investigadores rurales y activistas, alzamos la búsqueda a mostrar nuestro accionar y nuestro deseo de aumentar la resiliencia de nuestra región, que estamos dispuestos a trabajar en la tierra y a trabajar en la venta de la institución. Nuestras acciones llevarán a que la seguridad alimentaria se fortalece, sea enriquezca y se adagra. Los jóvenes implementamos el enfoque de producción sostenible bajo prácticas ancestrales. Realizamos agrocolatería, agroecología y anotérico. Realizamos incidencia pública a través de espacios de sensibilización y promoción de educación ambiental. Realizamos un estudio de obra de minerales de carbón. Reforestamos un método de compensación y usamos nuevas tecnologías para iniciar el uso de la agroincuencia. La juventud está enmarcando el rumbo de la producción de alimentos y el nacimiento. Por ello, que merecemos participar en la mente, trabajar mano a mano y gestionar en común. Porque la agrociencia es de que es lo real. Muchísimas gracias. Voy a introducir un poco la dinámica de este espacio. Vamos a tener a tres oradores que ahora voy a tener el honor y el orgullo de presentar. Vamos a conversar sobre dos temáticas que ahora las vamos a denunciar también. Cada uno de los expositores va a tener tres minutos y luego pasaremos al siguiente tema. Cada uno de los oradores tendrá aproximadamente tres minutos. Y al final tendremos diez minutos para que ustedes también, si quieren hacer algún comentario final, o si quieren hacer preguntas a los oradores, o simplemente si quieren pronunciar al respecto, lo puedan hacer y podamos continuar con el diálogo. Entonces, sin más, voy a presentar a Claudia Campos, quien es promotora de Act for Food y Act for Change COP27, miembro de CENICA. Aquí también tenemos la presencia de la ingeniera agrónoma Carolina Tazano, que se encuentra de manera virtual. Muchas gracias por estar ahí también, sabemos que es un esfuerzo. Es coordinadora nacional de MAPECU Uruguay y coordinadora de investigación también. Y tenemos aquí presente a Jair Urriola Quirós, quien es secretario ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Muchísimas gracias por estar aquí y por el esfuerzo. Así que sin demoras, si les parece bien, vamos a introducir el primer tema de la agenda. Vamos con temática número uno. La necesidad de concientización en relación al cambio climático en el medio rural. Como también el fortalecimiento de las capacidades y creación de instrumentos de política que incrementen la resiliencia e inclusión de las juventudes rurales. Le voy a pasar la palabra a Claudia, quien va a comenzar en esta instancia, para comentarnos su perspectiva. Claro. Nuestro papel como jóvenes, al menos en las comunidades de Nicaragua, ahora es trabajar para subsistir. Necesitamos adaptarnos ante el cambio climático. Sabemos que todos estos desastres naturales que han venido pasando por nuestro territorio realmente han sido eventualidades que nos han ayudado a adaptarnos de alguna manera y buscar sistemas que se adapten a nuestras necesidades. usualmente en nuestras comunidades, al menos allá en las comunidades del Pacífico, son climas muy tropicales y la falta de... ¿Ya están sintiendo los impactos del cambio climático? ¿Lo viven como en el día a día? Sí, en el caso de los efectos del cambio climático, antes eran climas súper favorables para hacer nuestras cosechas. Ahora es muy difícil tener cosechas súper productivas como las de antes. Necesitamos mejorar semillas, sistemas de riego, cosas que a falta de los recursos es un poco limitado. Y tengo otra pregunta. ¿Cómo ves a los jóvenes rurales? ¿Sentís que están concientizados sobre la temática del cambio climático? ¿No tanto? ¿Algunos? De hecho, en el caso de los jóvenes rurales, ellos saben y conocen y están sintiendo los efectos, pero lo que necesitan es información. Esa información que en muchos casos ellos no tienen y es la que nosotros tratamos de transmitirles. Cómo ellos pueden sobrellevar y compartir y darle toda esa información que necesitan a sus demás generaciones. Pero usualmente cuando las personas, o al menos las personas de ciudades o las personas que trabajan con los comunitarios, saben decir, es muy difícil compartirle a los productores ya adultos que trabajan de una manera agroecológicamente cuando ellos están acostumbrados a trabajar con agroquímicos. En este caso, ahora la juventud es más fácil acercárseles y decirles los beneficios que tenemos al trabajar con una producción agroecológica. Totalmente, buenísimo. Y por último, instrumentos de política que incrementen la resiliencia. ¿Crees que haya algo que se podría hacer desde la política para incluir más a los jóvenes, para que su voz esté más presente, sus opiniones? Claro, incluir a los jóvenes en todos los espacios en todos los espacios que nosotros tenemos disponibles para que ellos transmitan dentro de sus comunidades y además la formación y la capacidad de crear jóvenes líderes dentro de las comunidades es súper importante porque así nosotros no nos quedamos la información. en el caso de los jóvenes en las comunidades la falta de internet juega un papel muy importante porque cuando no tienen el acceso a la información porque estamos hablando que vivimos en la era de información pero ellos no tienen internet en las comunidades a veces es muy difícil adquirirlo. En el caso de ellos, incluirlo en este tipo de espacios es súper importante para así ellos poder compartirlo de una manera más eficiente dentro del territorio. Daniel, muchísimas gracias. Señor Jair, ¿querría hacernos sus comentarios y observaciones sobre este diálogo? Bueno, primero, gracias por la invitación a la Red de Juventudes y Cambio Climático así como a Fundación Mapeco por supuesto agradecer a LICA por albergar este importante evento yo creo que la voz de la juventud es muy importante no quiero iniciar sin también saludar a Lucrecia Rodríguez la secretaria ejecutiva del Comité Centroamericano Agropecuario del CAC que está acá con nosotros que para mí es quien debería estar aquí sentada porque es la más idónea para hablar de este tema de juventudes rurales de hecho, gracias a ella como CCAD, como Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo nos hemos involucrado nosotros con los jóvenes en el trabajo de juventudes rurales y para el SICA para el Sistema de Integración Centroamericana en general el rol de la juventud es clave bueno, le comentaba Uriel hace un rato que yo empecé hace unos años atrás no voy a tirar la cédula al aire así como ustedes pero sin mucha guía en este tema de cambio climático de negociaciones y bueno, el tiempo me ha traído a esta posición así que ustedes serán los speakers del futuro y serán los negociadores del futuro así que es muy importante que desde ya se involucren en todas estas actividades procurando sobre todo obtener recursos oportunidades e inversiones y también que sean involucrados en el diálogo tanto político como en los planes de desarrollo a nivel rural y regional entonces y esta temática se ha venido repito, integrando paulatinamente en todo el sistema de integración centroamericana en todo el SICA en todas las áreas no solamente en la CSAD obviamente liderizado por el Consejo Agropecuario también sino en la parte social en la parte acuícola y también en el Consejo de Mujeres entonces yo creo que allí tenemos un contexto desde lo regional que le da prioridad a los jóvenes a los jóvenes rurales de hecho en el mes de noviembre el pasado no recuerdo la fecha Lucrecia quizás ahora reciente el 3 de noviembre cuando fue el lanzamiento de la de la estrategia de juventudes rurales antes de venirnos acá a la COP el Consejo Agropecuario Centroamericano como parte del SICA lanzó la estrategia 2022-2030 para las juventudes rurales entonces ya es un tema que como sistema de integración estamos obligados a tomar tenemos que estar con ustedes de hecho eso es la razón por la que estoy aquí sentado con ustedes conversando y teniendo este diálogo y la verdad es que esta estrategia de juventudes rurales es ese instrumento de política que incrementa la inclusión de las juventudes rurales y plantea en su desarrollo la necesidad de poder crear esa relación de ustedes con el cambio climático entonces pues yo creo que evidentemente es un rol muy importante el que juegan en este momento y creo que si vemos en la COP yo creo que hay más jóvenes ahora que algunos que tenemos unos más añitos y sobre todo en las delegaciones al menos de nuestros países de Latinoamérica está encabezada por muchos jóvenes y son los que están participando en medio de esto Excelente muchas gracias Señorita Carolina a ver si te escuchamos bien Sí ¿se escucha bien? Perfecto Gracias gracias por la palabra Bueno nosotros desde Mapeco una de las motivaciones que llevó a su creación y expansión fue la educación ambiental y buscar la concientización de la sociedad actualmente estamos en 13 países cada uno con su comité específico de educación ambiental e investigación en el área educativa se realizan proyectos de charlas y talleres en las escuelas de concientización sobre el cambio climático economía circular y medio ambiente y juventud y desde el área de investigación trabajamos en realizar informes en relación a la importancia de la agrobiodiversidad en las producciones agropecuarias sobre gestión de envases vacíos agroquímicos sobre recursos hídricos de la importancia de los polinizadores en los ambientes agrarios y nos proponemos desde Mapeco seguir con las acciones actuales y continuar aportando con los proyectos a la concientización del cambio climático tanto en el medio rural como en las ciudades fortaleciendo las capacidades e impulsando la creación de instrumentos desde la política y bueno además yo de trabajar en proyectos de Mapeco trabajo en la Universidad de la República y del Uruguay en temas de diversidad genética de plantas nativas y en una agrupación política ambiental en la cual nos gustaría enfocar una de nuestras líneas políticas al medio rural a la resiliencia e inclusión de las juventudes rurales y a la valorización de las mujeres en el medio rural y hoy no estoy aquí solamente en representación de la organización o como profesional sino también por la voz de los jóvenes rurales porque yo soy una de ellos y desde los 12 años me di cuenta que la responsabilidad ética del ser humano de mantener la vida sobre la faz de la tierra y que mi hacer desde el ámbito profesional era tratar de proteger al medio ambiente de las y las vidas que habitan en él de las acciones humanas que lo mantienen bajo amenaza por las generaciones actuales y por las generaciones futuras muchas gracias muchísimas gracias tomando lo que vos decías creo que un poco se trata de ser mejores terrícolas a veces actuamos como si hubiera un planeta B al que nos podemos ir total bueno si nos quedamos sin oxígeno acá sin tierra sin biodiversidad nos olvidamos que estamos conectados con los otros seres vivos pensamos en nuestro pequeño metro cuadrado y nos olvidamos de dónde viene el agua de dónde viene la luz de dónde viene la comida de dónde viene antes que eso entonces un poco de eso se trata aprender a hacer mejores terrícolas y cómo algunas cosas van cambiando yo estoy en la facultad de aeronomía de la UBA en Argentina ciencias ambientales y había una división de aguas de un lado estaban los de ambientales y del otro lado estaban los de agricultura y había como algunos roces había algunas cosas en las que nosotros le decíamos plantas nativas y ellos le decían malezas entonces se daban ahí discusiones desde la visión y de la cosmovisión desde la que se ve la tierra así que creo que es muy interesante cuando incorporamos a la juventud como motor de cambio porque cuando se necesita cambio y cuando se necesita como ahora velocidad y escala sin tener a los jóvenes como aliados es muy difícil porque no podemos esperar generaciones y generaciones y generaciones para hacer los cambios entonces eso nos da pie para ir a la segunda temática vamos a hablar de las juventudes rurales que muestran una preocupación por los eventos climáticos y de tiempo atmosférico cambiantes y extremos que generan variaciones en las estaciones afectando principalmente la disponibilidad del recurso hídrico en las producciones y ocasionando una inestabilidad en la producción y una variación en la incidencia de las enfermedades y plagas y mayor uso de agroquímicos es como que estamos en un círculo vicioso yo de hecho donde vivo estamos en Argentina viviendo una de las sequías más profundas de los últimos años vivo en zona rural vivo a 100 kilómetros de Buenos Aires y la tierra huela estás tratando de secar la ropa y la tenés lo blanco te quedó lleno de polvo de lo seca que está la tierra pasan los autos o pasa lo que sea dicen que es época de vacas flacas no sé si conocen la expresión pero las vacas se mueren porque no tienen pasto para comer porque no llueve o no crece el pasto y los que más lo sufren son los más pequeños porque los productores más grandes tal vez tienen un colchón y no viven con el peso del día a día tienen un colchón para decir este año me va mal tal vez el año que viene me puede ir mejor o esta temporada me va mal y no siembro me puedo dar el lujo de no sembrar esta temporada entonces hablando de eso qué pasa con las juventudes rurales su vulnerabilidad vamos a hacer una ronda nuevamente de reflexiones si quieren compartirnos sobre en torno a esta temática las juventudes rurales que muestran una preocupación con todo lo que está pasando y cómo la parte del recurso hídrico se ve especialmente afectados por falta o por exceso porque ya sabemos que te pasamos pareciera que de la sequía a la inundación de la sequía a la inundación y pareciera que ya no hay más a lo que estábamos acostumbrados los seres humanos y las plantas vamos a comenzar con Claudia Campos quisieras hacernos tus reflexiones bueno nosotros como CENICA en Nicaragua tenemos un grupo de jóvenes que es un proyecto que nosotros le llamamos Semida de Educación dentro de este proyecto nosotros tenemos articulado a muchas comunidades de todo el territorio y es súper interesante la preocupación que muestran todas las comunidades con respecto a sus recursos unos por un lado tienen el recurso en exceso y otros por otro lado tienen la falta del mismo la preocupación existe pero ver como entre comunidades todos los jóvenes conocen sus necesidades y ver como ellos se comparten sus propios conocimientos es súper interesante porque al final reconocen de que somos uno solo y sin la articulación de nosotros mismos sería muy difícil el subsistir el darse cuenta de de la limitante de los recursos e incluso para poder cultivar para poder cultivar para poder cultivar dentro de sus propias dentro de sus propias tierras también es algo que ellos han han valorado no el venir y cultivar con semillas nativas ahora es súper necesario porque no necesita porque cuando uno compra sus semillas solo las pueden usar una vez cuando son semillas industrializadas mientras en cambio cuando usamos nuestra propia semilla volvemos a nuestras raíces nosotros nos damos cuenta que incluso las podemos compartir eso creo que es algo muy importante que a veces se olvida digamos de profundizar que hay como dos más de dos pero hay varios modelos de formas de producir pero una de las consecuencias del modelo más imperioso actualmente es justamente eso que la semilla no se puede reutilizar o se puede sembrar una sola vez más pero no dos tres y tal vez un modelo tiene mejores rendimientos pero también más costos porque comprar las semillas comprar los agroquímicos que la acompañan pagar la maquinaria que se necesita digamos viene con todo un paquete ese paquete no es gratis capaz en el otro modelo tenemos más diversidad más mano metida en la tierra más intenso en mano de obra de persona o mano de obra humana tal vez tiene rindas menores pero al mismo tiempo los costos fueron menores entonces hay que ver siempre ahí el juego del margen para que justamente haya una economía atrás de eso pero tal vez preguntarte volviendo sobre este tema de las semillas ¿cómo te imaginas que se podría compartir más las semillas o mejor con los jóvenes con los círculos con las comunidades que tienen ustedes ¿creen que hay oportunidad para hacer crecer eso? Claro en efecto cuando nosotros compartimos las semillas sabemos que las podemos adaptar a nuestro territorio no por mucho que estemos en el mismo país las semillas van evolucionando con respecto a su lugar y con respecto a todos los nutrientes que reciben entre jóvenes es mucho más fácil porque tenemos la facilidad de movilizarnos un poco más y conociendo la perspectiva que nosotros estamos viviendo actualmente con respecto a los cambios climáticos es mucho más fácil adaptarnos Perfecto muchísimas gracias Señor Jair si quiere hacer sus comentarios y reflexiones Bueno sobre el tema de la preocupación que muestran los jóvenes los jóvenes rurales en el tema de cambio climático que es por donde va la pregunta efectivamente yo yo pienso que sí que sí hay esa esa preocupación si hay un involucramiento de hecho a mediados de este año pude participar por invitación del consejo agropecuario en un evento de juventudes rurales de la región SICA de Centroamérica y República Dominicana que se celebró en Panamá allí me correspondió ser panelista en un evento totalmente de jóvenes y pudimos conocer muchas de las experiencias que los jóvenes de la región compartieron sobre el trabajo que vienen haciendo sobre su preocupación sobre el tema del factor territorio sequía agua que has mencionado muy claramente y la necesidad de cómo reactivar económicamente también o mitigar los efectos del cambio del cambio climático no fueron fueron factores en comunes en los tres cuatro días que tuvimos reunidos en Panamá y que pudimos ir incluso a conocer las experiencias de campo de los jóvenes rurales que trabajan en ese país que fue el anfitrión de este evento y desde el punto de vista hay un antes y un después con el tema de COVID también que ha sido un factor determinante y desde ese punto de vista de recuperación que sería un elemento que yo traería a la mesa la juventud rural productora de nuestra región se ha dado a la tarea de tomar acciones que tienen un nombre y un apellido y es recuperación verde entonces yo creería que esa sería la apuesta para el resto de Latinoamérica desde el SICA desde la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo hemos impulsado dos ya dos dos rondas de concursos de ideas para la recuperación verde en donde justamente jóvenes rurales han estado participando y se han estado involucrando y con otros proyectos que tenemos en nuestros países también hemos estado apoyando ese interés que hay en la juventud rural por el tema del cambio climático por la afectación tú lo dijiste muy claro y es algo que siempre digo puede haber plan B quizás plan C pero no hay planeta B entonces podemos gastarnos el abecedario en planes si queremos pero solamente tenemos este planeta y si no tomamos las acciones ahora si los jóvenes no se involucran si no incentivamos a que los jóvenes se queden en los territorios produciendo la tierra cultivando o tomando las acciones necesarias para poder hacerlo de manera sostenible y se van en migración que es un factor también otro de los factores que hay que involucrar hay ahí y voy a mencionar un ejemplo en uno de nuestros países ya hay una comunidad que no hay jóvenes simplemente quedan personas mayores de 60 años y hay 6 niños en una comunidad de quizás 500 personas porque tan pronto cumplen 12 13 años migran al norte entonces hay un tema allí que eso pues afecta seguridad alimentaria y todo muchos otros otros factores entonces y eso llamó a que el sistema de integración creara o presentara una iniciativa en Naciones Unidas que se llama el decenio de la restauración que ahora es una iniciativa justamente de Naciones Unidas eso nació en el seno de Latinoamérica nació en el seno de Centroamérica esa idea en el 2019 se llevó a Naciones Unidas y pues es ahora lo que conocemos como la década de la restauración que también es otro factor que se ve involucrado allí entonces pues sí el futuro está en sus manos simplemente que es así mencionabas algo de la competencia de ideas más allá de esa competencia o ampliamente hubo en el último tiempo alguna idea alguna invención alguna iniciativa algo que particularmente te haya inspirado que hayas dicho qué bueno esto qué bello qué lindo ver que o algo en particular así que te haya o tocado el corazón dos cosas y no voy a mencionar ni el país ni la persona pero escuchar a un joven rural decir yo necesito X maquinaria o X apoyo para lograr esto pero no sólo pensando en él sino pensando en todos los productores a su alrededor él dice con una máquina como esa nos beneficiamos 300 familias si ustedes nos ayudan a través de ideas para recuperación verde o algunos de sus proyectos no me van a ayudar a mí van a ayudar a 300 familias entonces eso para mí ha sido una de las cosas que más me ha marcado sobre todo en este último año en el marco de la recuperación verde y eso nació en el evento de juventudes rurales que se sostuvo en Panamá a mediados de este año y lo otro que me llamó mucho la atención es más que la invención o más que es esa red que han creado los jóvenes de Centroamérica para ese intercambio y fortalecimiento de capacidades de buenas prácticas y de no tan buenas como digo yo pero para no replicarlas entonces yo creo que el apoyo que está dando el Consejo Agropecuario Centroamericano y señalo mucho a la secretaria porque ya digo ella es la que debería estar aquí pero estoy seguro que ahora ella va a hacer alguna intervención para repellar es algo que a mí sinceramente me ha marcado y me ha llamado muchísimo la atención porque quizás es algo que hace algunos añitos atrás yo no viví como parte del desarrollo que había en mi época de más joven de lo que estoy ahora entonces yo creería que esas dos dos cosas han sido de las que más me ha marcado en este tema genial muchísimas gracias es más podemos invitarla tenemos un asiento libre si se anima la señora acompañarnos en el estrado tan porque no vamos venga las reglas son una guía dicen después hay que romperlas le vamos a dar tiempo de que piense su intervención y vamos a pasar a Carolina Tazano que está acá en línea para que nos haga sus reflexiones y comentarios sobre esta temática y luego vamos a invitar vamos a pasarte el teléfono el micrófono bueno gracias y bueno en relación a esta temática los países en desarrollo son más vulnerables a los efectos del cambio climático que los países desarrollados debido a que dependen más de la agricultura y poseen menos capital para adoptar medidas de adaptación y en muchos casos están más expuestos a la ocurrencia de eventos climáticos extremos y los pequeños productores serían los más afectados dado su bajo acceso a lo que son las tecnologías los insumos la información y los recursos monetarios para tomar esas medidas de adaptación por lo cual creemos que debemos fortalecer la capacidad de respuesta ante el cambio climático en el ambiente rural y agrícola generando planes de financiamiento y capacitaciones técnicas a productores bajo el enfoque de una producción sostenible fomentar la conciencia del consumidor sobre lo que implica el ciclo de producción agrícola formular aplicar y monitorear el cumplimiento de esas nuevas políticas que promuevan una transición efectiva a producciones más abrigables con el medio ambiente y la diversidad promover la importancia del recurso hídrico para la agricultura y elaborar planes que incentiven el uso de herramientas accesibles para crear sistemas sociocológicos resilientes y bueno para terminar quiero mencionar que las acciones que tomadas hoy tendrán un menor costo de lo que implica actuar tarde y hay muchos jóvenes realmente motivados en poder aportar a la generación un mundo mejor al que tenemos y creemos que es factible y por lo cual no hay motivos que no podamos soñar y es el mundo mejor muchas gracias totalmente de acuerdo y de hecho si no soñamos un mundo mejor que nos queda se necesita coraje para soñar un mundo mejor porque las tendencias no van para ahí si nosotros somos nos basamos en la evidencia científica la tendencia va casi opuesta entonces con coraje para imaginar un mundo mejor y salir a construirlo ¿cierto? podría presentar a la secretaria pero creo que Jair no sé si querés introducirla creo que lo vas a hacer mucho mejor que yo gracias bueno de verdad que es un privilegio tener a a Lucrecia Rodríguez que es la secretaria ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano que no solo por la posición que ejerce ahora sino por su involucramiento a lo largo de los años con el sector productivo desde su natal Guatemala ha marcado la pauta y fue ella la que generó todo este impulso del trabajo durante este último año con el tema de juventudes rurales y que lo ha traído a la mesa como parte del sistema de integración centroamericana entonces pues el piso es suyo no muchísimas gracias pero no fue un trabajo solo de la secretaría el valor que le damos a la estrategia de juventudes rurales es porque nace de un trabajo participativo principalmente con las juventudes de los ocho países así que es más escuchar a esa juventud donde nace toda la parte de la construcción de la estrategia y promovido por el sector agropecuario porque es digamos de el que en muchos de los países se convierte en el pilar de generación económica en la parte rural tal vez si y ahí agregarles que la estrategia dice desarrollo rural el sector agropecuario es una parte de pero se está enfocando de manera integral porque el desarrollo lo tenemos que hacer todos allí hay educación ahí hay salud ahí está en la comunidad qué es lo que se necesita y lo que esperamos es justamente ese ímpetu que escucho de los jóvenes porque son parte de y dentro de este proceso de transición son digamos ese elemento clave que va a marcar la diferencia y que debe de aprovechar toda la tecnología que existe para dar ese abordaje y esa producción de integralidad que tiene que bajar otra vez a lo rural a esos agricultores familiares que están produciendo alimentos porque como sector agropecuario seguimos teniendo esa responsabilidad de alimentar a los 60 millones que vamos a hacer de habitantes y que dentro de la parte de las próximas décadas 40 50 el promedio de habitantes de la región Zika va a estar entre el 15 y 29 años así que vamos a hacer una región joven y lo que esperamos es que se aproveche en este momento la tecnología el aprovechamiento de los recursos naturales y que no solo se piense en este corto plazo sino que pensemos en el mediano y el largo porque es lo que estamos construyendo ahora es la herencia que vamos a dejar a las nuevas generaciones y esas nuevas generaciones tiene que empezarse de una forma de integralidad para que sea una transición natural la parte de ese aprovechamiento de todos los recursos naturales todo lo que han mencionado pero de esa perspectiva de territorios porque es regresar a las raíces valorizarlo y seguir adelante potencializado totalmente yo una vez en la facultad leí la frase que decía la tierra no la heredamos de nuestros padres sino que la tomamos prestada de nuestros hijos tengo hijos pero como podemos extenderlo a las generaciones futuras y entender que estamos acá en una nuestro pase por esta vida es una parte de la vida de la humanidad tenemos que pensar empezar a aprender a pensar en el largo plazo como algo que no se hace tan habitualmente tenemos preguntas es la parte más divertida de los paneles tengo preguntas online las pueden seguir haciendo en el chat de zoom vaya empezando sus preguntas muy bien coraje no tienen ganas de formar parte de la primera fila va a ser más fácil mira te pasa el micrófono porque aunque no lo crean hay audiencia que no se anima a venir a la primera fila pero están acá presentes hola un gusto saludarlos mi nombre es Priscila Zúñiga yo soy la gerente del programa de equidad de género de juventud desde el IICA muchísimas gracias a las personas ponentes por sus participaciones y aportes en ambos temas que hemos discutido yo creo que uno de los principales retos que se están enfrentando ahorita como juventudes es que les ponemos mucho el peso de que tienen que continuar participando de que tienen que involucrarse pero lo hacemos bajo condiciones donde existen amplias brechas en desigualdades por ejemplo en temas digitales cuando hablamos sobre territorios rurales que efectivamente pues se dificulta mucho llegar a los territorios y que tengan accesos que tengan condiciones iguales a las juventudes por ejemplo urbanas también les sumamos retos por ejemplo principalmente a las mujeres jóvenes también en materia de cuidado ¿verdad? estamos viendo en estudios por ejemplo de la CEPAL o estudios recientes que sacaron ONU Mujeres es como las mujeres rurales y mujeres jóvenes han aumentado la carga de cuidos en casi tres veces ¿verdad? tres jornadas en comparación con las mujeres urbanas entonces con todo esto desde su experiencia ¿cuáles han sido algunas condiciones exitosas que ustedes hayan conocido por ejemplo para que las personas jóvenes se mantengan involucradas en la ruralidad que sigan participando que se involucren de los proyectos porque como sabemos son muchos los retos son muchos los desafíos y los estados también están generando esfuerzos y estrategias ¿verdad? por ejemplo la que estaban liderando y la que nos presentaron hace poco hace unas semanas ¿verdad? la secretaría que es toda una estrategia muy interesante con componentes para trabajar de manera conjunta pero actualmente en proyectos en los cuales ustedes han estado en los territorios que ha sido exitoso para que las personas jóvenes continúen y se involucren muchas gracias ¿quién tiene ganas de tomar el micrófono? Bueno en mi caso nosotros que trabajamos con jóvenes rurales algo que creemos muy importante y que si ha sido de buen provecho para seguir trabajando con la juventud y que sigan participando a pesar de la falta de los recursos tecnológicos uno el arte el arte es fundamental porque en las comunidades a veces esos espacios de arte es muy poco y escaso porque sabemos que en las comunidades la falta de educación tal vez no es por ganas sino porque las escuelas quedan a tantos kilómetros para recorrer y a veces una niña sola caminando tantos kilómetros en un camino árido pues muchas veces prefieren quedarse en su casa el deporte el deporte ha sido una herramienta muy 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 importante porque a pesar de que es algo aparte de algo distinto acerca de política agroecología y todo es un espacio donde ellos donde pueden utilizarlo como herramienta para conectar todos esos temas combinar el deporte con todos esos temas y esos espacios de distracción que en las comunidades no tenemos porque a veces le puedes preguntar a una persona de una comunidad y le puedes preguntar ¿qué crees vos que le hace falta a tu comunidad? y te pueden decir un parque porque son esos espacios de recreación que muy pocas veces se tienen arte deporte y estos espacios no sacarlos de su de su entorno que ellos siempre viven mostrarle que hay más allá de su comunidad y sobre todo la experiencia de convivencia entre comunidades el conocerse ellos mismos y expresarle el conocerse jóvenes de distintas comunidades de distintos territorios donde las características son diferentes y donde ellos se dan cuenta que sus necesidades son las mismas a pesar de que los contextos son diferentes es súper interesante y es al menos en nuestro proyecto de semillas de educación que nosotros manejamos es súper interesante como comunidades de distintos de distintos de distintos lugares entre ellos mismos se conectan ¿no? y nosotros y nosotros llegamos a las comunidades y tal vez yo vivo en Granada vamos a una comunidad de Granada que es del Pacífico es súper interesante como llegamos a las comunidades y los jóvenes nos dicen ah hablé con fulanita de tal comunidad del norte entonces ya entre ellos se conectan y comparten su experiencia y creo que eso es algo súper súper válido y súper importante y algo que nos ha ayudado bastante como para que los jóvenes se mantenga dentro de las actividades y participando no y siendo ellos los líderes de de todas las de todas las actividades que ellos mismos forman y ejecutan dentro de sus comunidades gracias para ustedes tengo otra pregunta del público que me parece que va a estar muy buena antes de hacer eso les iba a contar que bueno María José está acá siempre detrás de toda esta organización Fundación Mapeco hablando de arte ya que lo mencionabas y la conexión en la RECOI que fue la Regional Conference of Youth Conferencia Regional de Jóvenes de América Latina que hicimos en Costa Rica en Cartago justamente ella consiguió contactarse con un artista costarricense que hizo una canción llamada Regeneración y son esas cosas que aunque no parece conectan desde otro lugar que un documento no nos conecta la música nos conecta mucho más profundamente o mucho más rápido de lo que nos puede conectar a veces un documento entonces involucrar el arte el artivismo una gran parte de generar movimiento y dicho eso tengo para ustedes una pregunta del público que habla de sistemas de alerta temprana cómo podemos mejorar los sistemas de alerta temprana qué podemos hacer para que las comunidades y las poblaciones rurales sepan mejor y antes qué es lo que puede llegar a estar pasando ya que cada vez lamentablemente los impactos o los eventos climáticos extremos son más extremos y ocurren más rápido y con menos antelación entonces qué reflexiones tienen de qué podemos hacer para mejorar bueno del lado del sector agropecuario ya iniciamos de hecho existen a nivel de la región le llamamos mesas agroclimáticas donde lo que se está pidiendo es participación de la comunidad de las instituciones que son parte de pues entidades oficiales para hacer esa conectividad y empezar a trabajar el tema de traslado de información es clave el tema de conectividad en este momento hay boletines que se sacan pero ahí lo que es importante es ver cómo van cambiando los ciclos productivos porque hay un impacto dentro de la parte del proceso y eso solo lo vamos a tener si estamos trabajando en campo así que ya iniciamos pero si hay mucho trabajo que hacer en la parte de transferencia donde se pueda utilizar redes o la parte de la parte de telefonía creo que se le está apostando a toda esa parte del del proceso y que le permita a los jóvenes de las comunidades hacer nuevos emprendimientos no solamente de la parte de producto materia prima como tal sino también agroindustria y por qué no la parte de servicios ahí lo vemos como una oportunidad alguno de los jóvenes podría tener la idea de ya se ha hablado el waste de la agricultura por qué no entonces es cómo identificando esas necesidades que ustedes han visto cómo se pueden generar nuevas oportunidades de negocio por ahí excelente y hay una pregunta más qué iniciativas están abiertas desde el CAC para que los jóvenes se involucren más o cómo se les ocurre que podrían hacerlo nosotros ya tenemos la la estrategia de juventudes rurales que justamente va relacionado con la parte de integralidad de cambio climático pero también está la parte de desarrollo económico los los programas se desarrollan directamente en las comunidades de los países esto lo hacemos a través de los ministerios de agricultura y esperaríamos que dentro de la parte de la estrategia se sumen otros actores como lo hizo CCAD no duplicar esfuerzos sino hacer complementariedad de acciones la estrategia de juventudes rurales como fue construida fue con las instituciones de jóvenes de los diferentes países no fue solamente agricultura aunque la lideramos hemos sido claros en que la parte de desarrollo no es solo agricultura sino que es el entorno y la comunidad como tal excelente bueno escuchándoles a ustedes casi casi que me da envidia que Argentina no quede en Centroamérica vamos a hacer una ronda de comentarios finales empezando virtualmente y en orden y luego vamos a ver unos pequeños videos y vamos a estar llegando al cierre de este evento así que Carolina todo tuyo para si quieras hacernos unos comentarios finales alguna reflexión algún deseo alguna invitación todo tuyo bueno en realidad muchas gracias por prenderme este espacio de participación en este lugar y me parece importantísimo que se generen estas mesas de diálogo y que podamos llevar nuestras preocupaciones los jóvenes rurales y que bueno todos podamos aportar un granito de arena y bueno es algo realmente importante estar metidos en estos temas y poder aportar gracias muchísimas gracias comparto micrófono por aquí en mi caso solo como para complementar un comentario acerca de del sistema de alerta temprano venga nosotros trabajamos con una con distintos colegios y tenemos sistemas de monitoreo climático y es súper interesante como los niños desde cuarto grado de primaria ya pueden trabajar una estación climática creo que este ha sido al menos para mí lo considero como un sistema de alerta temprano porque los niños ya saben cuántos milímetros debe tener el puliómetro para saber si pueden ir para saber si pueden regresar a su casa o tienen que esperar a que baje la lluvia es súper cuando a mí cuando a nosotros la profesora nos comentó eso fue súper impactante porque nos decía nosotros ya sabemos cuántos milímetros mililitros tiene el puliómetro para cuántos mililitros tiene que tener el puliómetro para que nosotros tengamos que ir a dejar a la casa a los niños porque el río está desbordado creo que crear las capacidades desde pequeño con herramientas que tenemos a la mano y que pueden ser herramientas sencillas para los niños y desde temprana a irlo educando para que ellos aprendan a manejar los datos necesarios incluso para pues para mantenerse seguros es súper importante totalmente qué importante qué impactante desde cuarto grado no llegan ni a la cadera y ya pueden leer el puliómetro increíble algún comentario más que quieras agregar no bien bueno yo muchos comentarios si quisiera hacer educación es importante como bien lo ha mencionado la compañera el tema del intercambio y fortalecimiento de capacidades ahora que mencionaba ella recordaba que justamente en Nicaragua llevamos a una comunidad de la montañita de Ciudad Darío navegamos por el lado de Granada y terminamos en Isla Zapatera para que vieran cómo estábamos trabajando un proyecto que involucraba a toda la comunidad y y en cuestión de seis meses logramos armar el mismo proyecto en la otra comunidad en Ciudad Darío en la montañita en Ciudad Darío ese intercambio de capacidades es muy importante la educación repito creo que es la base el intercambio de experiencias pues yo voy a comprometer a la secretaria está la nuestra nuestra estrategia de juventudes rurales podemos compartirla con el resto de América de América Latina como una experiencia positiva que se puede llevar con IICA seguramente van a poder facilitar ese trabajo ya vieron cómo yo voy comprometiendo a la gente porque creo que eso es lo valioso de estos intercambios no solo quedarnos aquí con nosotros con las 30 personas que están conectadas o a los que están en el público sino poder llevarlo y trascender esa frontera entonces la restauración lo que hablé de la década de la restauración tiene todo un capítulo de generación restauración que son ustedes entonces pues desde la CESADE también ofrecemos el apoyo para poder compartir esas experiencias y esos conocimientos con el resto de los miembros de Latinoamérica con mucho gusto muchísimas gracias yo tal vez complementar que la red de juventudes rurales es algo que puede ser de mucho potencial y la reflexión que pensemos en el desarrollo el desarrollo rural como esa estrategia y ese norte hacia donde todos debemos trabajar entendernos dentro de la parte de cuál es nuestro rol dentro de ese desarrollo porque allí es donde vamos a encontrar esa diferencia esa complementariedad que se necesita hacer educación definitivamente esa experiencia que tú contabas de ese intercambio dentro de las diferentes comunidades para que otros jóvenes vean que sí se puede hacer las cosas ¿verdad? y que no se necesitan cosas sofisticadas para para salir adelante me encanta ese tema de de alerta temprana iniciando desde desde los niños es educación donde necesitamos arrancar eso ellos van a ser el futuro y creo que iniciativas como esta y como la red se puede ampliar muy bien y creo que por ahí está el trabajo que estamos haciendo el sector agropecuario comprometidos a avanzar con las redes de juventudes genial muchísimas gracias estamos llegando al final tenemos dos videos uno de las redes de juventudes y cambio climático y otro de la fundación mapeco siguiente por favor y vamos a darle play al primero de ellos un par de saludo desde la la construcción de la agricultura de la la construcción de la agricultura que también preocupa a la juventud latinoamericana y es que en la declaratoria de la protesta a la propuesta realizada en la época latinoamérica dos mil veintidós se habla de este tema el texto expresa la necesidad de transformar el sector incluyendo aspectos como enfoque de higiene integración de grupos vulnerables pero sobre todo la creación y institución de planes de acción para desarrollar la soberanía alimentaria comunitaria y es que según la FAO el problema de el hambre y maldición en el hambre no se debe no parte de México sino más bien a un índice de legítima y pobreza creemos que la integración de las personas muy jóvenes podría responder a lo problemático no solo con los servicios técnicos sino también económicos pero sobre todo sociales dando así respuestas integrales no podemos hablar de transformación sino hablamos también de financiamiento para la transformación del sistema agrícola por lo tanto hacemos un urgente llamado a aquellas personas que tienen el rol de tomadores de decisión o negociadoras para que puedan abordar el tema de una agricultura de resiliencia en el clima como un tema pilar para poder enfrentar adecuadamente a una persona en el capital clima gracias Muchísimas gracias Josie y vamos a escuchar el próximo y último video de parte de Fundación Mompeco Hola soy Darila Jiménez de la Fundación Mompeco de parte de la Fundación les queremos agradecer a las personas panelistas participantes y alíricas por el espacio brindado en el RACON 27 y su buena disposición para gestionar estos pasos tan importantes desde la Juntsuk trabaja que mantiene el cultural y medio ambiente entonces es muy importante trabajar con una región más fuerte aumentando la seguridad alimentaria y mejorando los ecosistemas actuales para finalizar queremos agradecer a nuestra audiencia presencial y virtual esperemos que este parte sea de mucho crecimiento y nos guíe hacia la toma de mejores decisiones que va a tener la mano con el desarrollo de la vida Muchísimas gracias gracias a ustedes panelistas y que les parece una buena ronda de aplausos bueno y sigamos construyendo una región unida y trabajando en conjunto gracias 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 gracias